En batalla muy sangrienta, un soldado fue herido Y perdiendo mucha sangre no podía más luchar Y le dijo al compañero, ven y mátame tan pronto, ya no puedo más andar Y le dijo a él, no puedo, le diré al comandante si él puede ordenar La sangre está corriendo, yo no puedo decidir y tengo pues que consultar Soldado herido, el rey cuenta contigo Mismo la sangre saliendo y la fuerza acabando es preciso sin luchar Soldado herido, el rey manda decirte La guerra está acabando, vence más esta batalla, pues el rey cuenta contigo Cuando el comandante sufre, lo que había acontecido en medio de la batalla Un soldado estalló Y pedí al compañero, ven y mátame, ya pronto ya no puedo más sufrir Él envió luego una carta, le contó al rey que pasa y el rey le respondió Oh soldado herido, tú no puedes pues morir, pues el rey cuenta contigo Soldado herido, el rey cuenta contigo Mismo la sangre saliendo y la fuerza acabando es preciso sin luchar Soldado herido, el rey manda decirte La guerra está acabando, vence más esta batalla, pues el rey cuenta contigo El soldado leyó la carta que había recibido De su glorioso rey que le atrajo un mensajero Desenvando la espada e invitó al compañero a enfrentar al enemigo Todos querían saber lo que había acontecido con el soldado herido Pues en la carta estaba escrito, en la carta estaba escrito El rey cuenta contigo Soldado herido, el rey cuenta contigo Mismo la sangre saliendo y la fuerza acabando es preciso sin luchar Soldado herido, soldado herido, el rey manda decirte Vence más esta batalla, vence más esta batalla Pues el rey cuenta contigo Constituyendo un hombre saliendo y el rey cuenta de mi Todo claro, que no todo ese hombre saliendo y el rey cuenta Colucado de la creación en la carne La creación en la carne SAC. No hay una gran cantidad de heredown No hay una gran cantidad de heredown Gracias por ver el video